Buenas tardes a todos nuevamente, ya pasando los 12 minutos que dimos de receso, vamos a continuar con nuestra sesión número 17 de nuestro diplomado y para esta, para este nuevo tema nos va a acompañar nuevamente la, nuestra doctora Ponente. Bienvenida nuevamente doctora. Gracias, gracias, buenas tardes. Gracias maestra, este se visualiza todavía la pantalla o nosotros de este lado estamos visualizando aún la pantalla de la sala de espera. Yo estoy visualizando ya la de la doctora. Ok, entonces es un tema con, sé que ha de haber quedado congelada. Me confirma por favor que ya se pueda visualizar la pantalla y la, y la, y la cámara. Claro que sí maestro, ya puedo visualizar su pantalla y de igual manera su cámara. Listo. Gracias. Adelante doctora. Gracias. Bueno, vamos a revisar más rápido que veloz, el evento vascular cerebral, también conocido como stroke o accidente vascular cerebral. Bueno, el evento vascular cerebral es conocido como un deterioro súbito de la circulación cerebral en uno o más vasos sanguíneos que aportan al cerebro, es decir, o que suministran sangre al cerebro. Esta interrumpe o disminuye el aporte de oxígeno y de todos los demás nutrientes para el cerebro. Ocasionando un daño severo que puede llegar a necrosis del tejido cerebral e incluso a daño permanente y muerte. También lo conocemos como accidente cerebrovascular, stroke o ictus. Recordemos algo muy importante, así como hay muchas campañas y ya nuestra población en general ya conoce e identifica los signos de los síndromes coronarios agudos, es decir, de un infarto al miocardio. Es importante que nosotros como personal de salud también hagamos difusión de reconocer estos problemas a nivel cerebral. Es decir, debemos de saber identificar cuántos de ustedes no les ha tocado estar en el servicio de urgencias y los pacientes llegan por dolor en el pecho. Eso ya las personas, la población en general ya lo reconoce, ya lo identifica. En su gran mayoría no es nada, no es un síndrome coronario, es cualquier otra cosa. Diferente es en cuanto al stroke o al evento vascular cerebral. La gente todavía no tiene esa conciencia de que ante cualquier alteración, como son muchos los síntomas que nos pueden traducir un evento vascular, la gente no termina de reconocer y de identificar estas alteraciones y muchas veces nos llegan ya tarde a los hospitales o a las áreas de urgencia. Incluso nos ha tocado verlos en los consultorios, ¿no? Recordar que así como el miocardio es muy valioso, el tejido cerebral también y es igual que el cerebro, el tiempo es cerebro. Es decir, entre más rápido tratemos de restablecer la circulación en el cerebro, en la parte de dañada, mejor pronocinco va a ser. Si nosotros actuamos rápido y ofrecemos a nuestros pacientes la terapia de repercusión mayor, oportunidad tendrán de una recuperación completa, incluso al 100% o como estaban antes. Por eso es que debemos de, debería existir cada vez más campañas. Todavía no las hay en en México todavía no tenemos así como una campaña oficial, pero sí nosotros debemos de hacerlo y transmitirlo a nuestras personas cercanas. El 50% de los sobrevivientes que sufren un evento vascular cerebral permanecen con una discapacidad permanente. Otros sufren un stroke dentro de las siguientes semanas, meses o años. Es decir, por eso la mitad de los pacientes que tienen un evento vascular van a sufrir otro en el corto plazo, en semanas, meses e incluso en años. En Estados Unidos es la causa número uno de discapacidad neurológica y eso implica muchas otras cosas a nivel económico, familiar, emocional, porque una persona con discapacidad cambia y modifica la dinámica tanto familiar como de su comunidad. Algo que debemos de considerar y que puede ser solo un aviso es la isquemia cerebral transitoria. La isquemia cerebral transitoria es un déficit neurológico que puede ser recurrente, que es transitorio, como su nombre lo dice, que pueden ser segundos a horas y que uno de los criterios es que puede presentar un déficit neurológico, incluso no muy severo, pero a veces sí es relevante, pero que se resuelve en un lapso máximo de 12 a 24 horas y algo muy importante, se recupera al 100% la función que haya sido afectada. A esto le vamos a llamar como una isquemia cerebral transitoria. Y muchos de estos isquemias o conocidas por sus siglas en inglés de TIA, son como un aviso, un aviso que debemos de considerar. Cuántos pacientes han pasado que de repente como que pierden la memoria y no ven de un ojo y al rato ya lo recuperan y ahí se quedan. O sea, piensan que no fue nada, ya se me quitó. Esos pacientes, cuando un paciente presente un síntoma neurológico, por muy leve que sea, tiene que acudir con un médico, con un especialista para realizar un protocolo de estudio y determinar qué fue lo que pasó, porque ese puede ser un aviso de algo verdaderamente más grave. Bueno, los signos y síntomas también van a estar relacionados con la localización del área afectada. Puede haber visión doble, ceguera unilateral, puede haber marcha escalonada, descoordinada, debilidad, entumecimiento o parestesias. Acuérdense que las parestesias nos referimos a como sensación de hormigueo, de pesadez, como que está hinchado, como lo que nos molesta el roce. Eso puede ser una parestesia o disestesia y ese puede ser un solo dato que nos esté hablando de que algo está pasando en la circulación de nuestro cerebro. El paciente puede sufrir una caída porque perdió la fuerza. Siempre un paciente que llega y que se cayó, siempre hay que preguntarle, a ver, ¿cómo fue esa caída? ¿Qué fue primero? ¿Se sintió mal? ¿Se marionó? No, hay muchos que en la historia clínica nos dicen qué fue lo que pasó. Puede haber mareo, déficit del habla, que arrastran las palabras, al amulento, dicen cosas que no son. Todo esto debemos de considerarlo de relevancia. Como lo mencioné, este puede ser un signo de alarma de un evento vascular cerebral trombótico y generalmente del 50 al 80% de los pacientes que sufren un evento vascular isquémico tuvieron una isquemia cerebral transitoria antes, puede ser una semana, un mes, hasta un año previo a algo ya más grave. Es frecuente en mayores de 60 años. Se puede presentar en cualquier edad, pero generalmente es en personas mayores de 60. Es menos severa y es la interrupción temporal del flujo sanguíneo en unas pequeñas ramas muy distales, generalmente de la carótida y la de la circulación vértebro-bacilar, que es la circulación del polígono de Willis. Esto provoca un vaso espasmo y eso mismo libera mediadores que hacen que ese coágulo pequeño se destruya y por eso se recuperan al 100%. Existen diferentes factores de riesgo para cualquier tipo de evento vascular cerebral. Específicamente vamos a hablar de estos isquémicos que son trombóticos o embólicos, ya lo vamos a ver más adelante, y es la historia de una isquemia cerebral transitoria ya previamente, la aterosclerosis, los pacientes que ya son diagnosticados con problemas de aterosclerosis. Recuerden que la aterosclerosis simplemente es el endurecimiento de los vasos sanguíneos por el paso del tiempo. O sea, se van haciendo más duros porque se van calcificando. Bueno, eso no es un diagnóstico que lo hagamos a primera vista ni al retomarle los exámenes de laboratorio. Es algo que se puede hacer, que lo hacemos como un hallazgo en una tomografía, en una placa de tórax, y muchas veces solo lo intuimos porque va asociado con la edad, pero no es un diagnóstico así como que usted tiene aterosclerosis. No, es algo que damos como por hecho. Sí se puede diagnosticar, pero no es de relevancia. La hipertensión, eso sí es muy común. O sea, los pacientes hipertensos tienen alto riesgo de hacer una isquemia cerebral transitoria. ¿Por qué? Entendamos que la presión arterial, yo siempre, mis mejores pacientes son los ingenieros. Los ingenieros, porque entienden de lo que son tuberías, circuitos, flujos. Entonces, los vasos sanguíneos son como una tubería que llevan agua. Entonces, esta tubería que lleva agua, cuando hay una alta presión, es decir, que hay mucha agua y el tubo está muy estrecho, pues la presión va a subir. Eso ocasiona que se vaya deteriorando las paredes de ese tubo y eso es lo que va a ocasionar que se formen pequeños coagulitos y que después se puedan desprender o eso mismo ocasiona que se haga, que se forme un trombo o, en el peor de los casos, que se rompa y ocasione una hemorragia. Por eso debemos de controlar la presión arterial, por eso es importante controlarla, no de forma aguda. O sea, no es que hace un rato que platicamos de lo de bajar la presión, no es que se tenga que bajar rápido, pero sí se tiene que bajar a valores normales poco a poco. Entonces, un paciente que tiene hipertensión descontrolada tiene alto riesgo de presentar un evento vascular cerebral. Bueno, arritmias. Las arritmias como la fibrilación auricular, esto es decir que sucede que al haber una arritmia se forman coagulitos en las zonas donde no se mueve adecuadamente el corazón y eso se puede desprender e ir a la circulación cerebral. La cardiopatía reumática, los otros cambios electrocardiográficos, la diabetes mellitus en nuestro medio, en nuestro país, las causas más frecuentes de eventos vasculares cerebrales son hipertensión, diabetes y tabaquismo. Todo aquel que fuma tiene un alto riesgo de presentar un evento vascular cerebral y cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, infartos, insuficiencia renal, con esos tres, uno solo es muy grave, dos, muy malo, tres, peor. Entonces, por eso es importante dejar el hábito del cigarro, controlar la diabetes y la presión. La gota, la cardiomegalia, esto nos traduce que hay insuficiencia cardíaca, la hipertrigliceridemia, el sedentarismo, la obesidad, las cirugías, las cirugías que nos condicionan reposos prolongados, los anticonceptivos son un factor predisponente para estos problemas, para los eventos vasculares en personas jóvenes, en mujeres jóvenes. Por eso es, siempre es recomendable llevar un perfecto control cuando se utilizan los anticonceptivos. Y más recientemente, todavía no mucho en nuestra sociedad, pero sí lo vamos a ver pronto, es el abuso de drogas. El abuso de drogas en cuanto a la cocaína y todas estas sustancias ocasionan un aumento de la presión arterial. Entonces, como ya mencionamos, ¿qué es lo que pasa con la presión alta? Pues, estas subidas súbitas, en estos casos sí, en otros casos no, cuando son consumos ya cotidianos recurrentes, hay una hipertensión que no saben que son hipertensos y no porque tendrían que ser hipertensos, sino porque los ocasiona el abuso de drogas. El tabaquismo y los antecedentes de cualquier enfermedad cardiovascular a alguien que ya le dio un infarto o que ya tiene falla renal, pues muy probablemente pueda presentar un evento vascular cerebral. Aquí están los factores de riesgo. Los eventos vasculares, hipertensión, fibrilación, como los más comunes en nuestras, en nuestra sociedad, en nuestro país, diabetes, hipertensión, tabaquismo, medicamentos como los anticoagulantes, estos asociados a los eventos vasculares hemorrágicos, el alcoholismo y las drogas. Bueno, ¿cómo se clasifican los eventos vasculares cerebrales? Si no son isquemias cerebrales transitorias, que básicamente es una trombosis in situ, es decir, que se formó en el sitio y se recuperó. Si permanece más de 24 horas ese deterioro neurológico, entonces es un evento vascular cerebral trombótico isquémico. Isquémico, recuerden que nos referimos al no llegarle sangre a esa parte del cerebro que está irrigado por una arteria porque se tapó por un trombo, esa zona va a quedar sin función, se va a morir y va a dejar de hacer sus funciones. A eso le llamamos isquemia y si permanece necrosis de ese tejido. Es decir, que se murió esa parte del tejido y no hay forma de recuperarla. Por eso es importante la atención oportuna. Lo ideal es prevenirlo, prevenir y quitar todos esos factores de riesgo, pero a pesar de todo lo que vemos y todo lo que sabemos, no siempre se puede ni tampoco todas las personas tienen acceso a los sistemas de salud. Bueno, ¿cómo se clasifican los eventos vasculares cerebrales? En trombosis, trombóticos, embólicos y hemorrágicos. Los más comunes afortunadamente son los trombóticos, es decir, que se forma un coágulo en el sitio. Estos coágulos no es que se formen de manera súbita, es decir, se va deteriorando la pared del vaso, o sea, esa tubería por dentro se va deteriorando y se va adelgazando. Y en algún momento se desprende una plaquita de eso que se está lesionando y como mecanismo de defensa se hace la agregación plaquetaria. Eso es lo que habitualmente pasa en cualquier lesión. Cuando yo me corto, lo primero que pasa es que sangra y si yo presiono se va a formar un coágulo y deja de sangrar. Eso pasa a nivel de cualquier lesión, sobre todo en los vasos sanguíneos. Pasa que hay una lesión porque hay hipertensión, porque está aterosclerótico ese vaso sanguíneo y se va a formar un coágulo de forma aguda. Ese coágulo va a obstruir, a ocluir la circulación cerebral y va a impedir que haya flujo sanguíneo. Y al no haber flujo sanguíneo, pues ese tejido va a sufrir isquemia, es decir, no le va a llegar sangre. Y si permanece, ese tejido va a dejar de funcionar, va a quedar necrótico. La trombosis es común en la edad media y en los ancianos. Es frecuente que haya obstrucción de los vasos extracerebrales, es decir, los que están más abajo, las carotidas como los vimos, y algunos intracerebrales. Causan congestión y edema de los vasos afectados, causando isquemia del tejido que le suministra ese vaso. Es decir, al taparse, pues esa circulación sigue pasando y entonces al no pasar porque está obstruido, no es que se va a acumular eternamente, sino que se, al haber una obstrucción, trata de pasar y se va a regresar. Pero aún así se va a congestionar ese vaso un poco y eso va a ocasionar que haya edema, es decir, que se extravase de esa sangre y ocasione edema cerebral alrededor del sitio. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con eso, se le llama zona de penumbra, qué es lo que pasa. El otro tipo que es también común, pero menos común, es el embolismo. El embolismo nos referimos a la formación de coágulos en otro sitio o en otro vaso sanguíneo que va y viaja por la circulación y se va a atorar y se va a parar en una ramificación de la arteria cerebral. Esto, el embolismo nos referimos como la oclusión de un vaso sanguíneo por un fragmento de coágulo. Eso es lo más común, pero también puede ser un fragmento de tumor, grasa, bacteria, aire o eso lo vemos en la endocarditis, en la fibrilación auricular, en las valvulopatías postraumáticas o en la cirugía cardíaca. Es decir, se puede desprender cualquiera de estas e irse a alojar a la circulación cerebral. Eso se le llama un evento vascular embólico. El resultado es el mismo. La arteria cerebral media es la más común que se aloje el émbolo por el tamaño y causa un corte a la circulación vascular cerebral. Esto lleva a que se estreche el vaso, ocasiona la isquemia, la necrosis, el edema y si es séptico, es decir, si es un fragmento, cuando hay una infección hay una inflamación. O sea, no es que vaya una bacteria como tal, pero es una inflamación, se desprende esa inflamación, ese tejido inflamado y se va a alojar a esa arteria del cerebro. Cuando eso sucede, pues ese tejido va infectado. A veces si se queda solo dentro del vaso, entonces eso se puede formar un aneurisma y se puede romper como cualquier aneurisma. Si se extiende por toda la pared del vaso, eso puede pasar, puede ocasionar una encefalitis. Por eso, todo es un, recuerden que nuestro cuerpo es una máquina perfecta y todo tiene que ver, todo va relacionado. Entonces, una infección no es que se quede la infección en el sitio, sino que puede ocasionar muchas otras cosas y una de estas que para fortuna no es frecuente, pero se puede presentar. El otro tipo de evento vascular cerebral es la hemorragia o el hemorrágico. Esta es la tercera causa más común de evento vascular cerebral. Igual tiene un inicio súbito y puede presentarse a cualquier edad. Este es más común en personas jóvenes, sobre todo cuando hay malformaciones arteriovenosas o aneurismas, pero más comúnmente asociado a personas jóvenes, las malformaciones arteriovenosas. Puede ser súbito, afortunadamente es menos frecuente, pero desafortunadamente tiene un peor pronóstico, son más graves, son más severas. La hemorragia es la ruptura súbita de una arteria cerebral. Puede estar asociada a hipertensión o a un aneurisma o una malformación arteriovenosa. Lo hemos visto, se sigue viendo también el aumento en el consumo de la cocaína por la causa, porque causa la hipertensión y rompe el vaso sanguíneo. Recuerden, en las personas jóvenes, todas las enfermedades, todas las situaciones son más trágicas porque son personas jóvenes. No te hice que con las personas de edad avanzada no, pero siempre son como un reto las personas jóvenes. La ruptura, igual, disminuye la irrigación. Aquí no es por una obstrucción, sino es porque se rompió y entonces la sangre ya no llega a donde debe llegar y eso ocasiona también un daño neuronal. Bueno, vamos a ver. Esta es la clasificación del stroke o del evento vascular cerebral. Recuerden familiarizarse con el término de stroke, porque hay muchos programas, muchos artículos donde solo se conoce como stroke. Entonces, es una palabra en inglés que debemos estar familiarizados con ella y se refiere a un evento vascular cerebral. Bueno, aquí vemos que está dividido en hemorrágico e isquémico, como ya vimos, el embólico y el trombótico. El embólico es de grandes vasos y el trombótico es de pequeños vasos. ¿Por qué? Porque son los que más se van deteriorando. Entre más pequeño el vaso, pues mayor deterioro. Se va formando el coágulo y por eso es más común el trombótico. El embólico, como puede ser de cualquier, ya sea séptico, aire, grasa, este coágulo, pues debe ser más grande y se va a alojar en un vaso más grande. Eso es de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque entre más el vaso sanguíneo, como lo vimos en el polígono de Gullis, entre más grande el vaso, pues es mayor el daño. ¿No? Bueno, también está el hemorrágico. Aquí tenemos el hematoma subdural y el hematoma epidural. El hematoma intraparenquimatoso y la hemorragia subaracnoidea. Aquí, estos dos son, este es un intraparenquimatoso. Este es un hemorragia subaracnoidea. Si ven, aquí se llega a formar lo que es, toda esta sangre está en todas las cisuras y todos los, aquí están los ventrículos. Aquí tiene, este es un hematoma subdural. Este es un, este es un isquémico. Esta zona oscura es la zona que ya no está funcionando, es la zona necrótica. Así lo vamos a ver. Este es el cerebro normal y aquí sí, si alcanzan a notar, se ve la diferencia de la sustancia gris y la sustancia blanca. Estos son los ventrículos que están muy grandes, están dilatados. Quiere decir que esto está demasiado grande y está haciendo que se obstruya la salida de líquido cefalorraquídeo. Este es un evento vascular trombótico de pequeños vasos. Si se dan cuenta, prácticamente está normal. Esta es una resonancia, esta no es una tomografía. Esta es una tomografía. Este está normal. Esto quiere decir que es un evento reciente. Bueno. Aquí está la clasificación, como lo habíamos mencionado. Esto es cardioembólico, que puede venir el émbolo, puede venir del corazón y eso es como la causa más común de evento vascular embólico, viene del corazón y es asociado a una arritmia, como es la fibrilación auricular, que es la más común, a valvulopatías y endocarditis. En la endocarditis, lo que se envían son émbolos sépticos. Entonces, eso, cuando un paciente tiene endocarditis, es probable que presente un evento vascular cerebral de tipo embólico. La hipoperfusión, aquí se ven, aquí se está enviando los émbolos, los coagulitos a la circulación. El 80% de los eventos vasculares son isquémicos o trombóticos y se distribuyen según las causas. El 26% no es exacto, pero es un acercamiento, son ateromas de grandes vasos, es decir, se forman en los grandes vasos. El 24% en enfermedades de pequeños vasos y el 20% son embólicas de origen cardíaco y el 30% son de otras causas, aéreos, grasa, sépticos. Si ven esta tomografía, ven toda esta parte que está aquí negra, esta zona ya no está funcionando, ya está muerta. Este es un infarto cerebral grande, tan grande que esta rayita blanca debería de estar aquí derechita. Quiere decir que esto está desplazando la línea media y todo esto tiene edema cerebral importante. Y es porque el cráneo no permite que esto se expanda. Aquí ya vimos lo de la isquemia es el déficit neurológico tisular que resulta de la falla hemodinámica, es decir, al no llegar, estar obstruido, no llega flujo sanguíneo y nada de lo que sucede con la presión de perfusión va a resultar en esa zona. Aquí si ven, esta es una angiografía cerebral, aquí vemos cómo está el vaso sanguíneo y aquí este punto es el coagulito que está ahí obstruyendo la circulación. Las alteraciones del contenido vascular, lo que vimos es que hay alteraciones, lo que vimos en la fisiología cerebral, la anemia, la hiperviscosidad, o sea, que la sangre esté muy espesa, el descenso de la presión arterial, todo esto va a ocasionar mayor daño en el tejido cerebral. Hay mecanismos combinados que son oclusión, estenosis y potención. O sea, nosotros como son muchos los factores que intervienen para que el daño sea menor o sea mayor, nosotros podemos intervenir en algunos de ellos, en otros no. Hay causas menos frecuentes de eventos embólicos y trombóticos como las vasculitis. Ahí hay una lesión en el vaso y eso puede ocasionar que se forme un coágulo, es decir, ahí se puede formar un evento trombótico. En los émbolos sépticos, la disección vascular, esos son émbolos, son de origen trombótico porque al disecarse el vaso sanguíneo, es decir, como si se levantara una pequeña capita en la capa interna del vaso, ahí se va a formar un coágulo y eso ocasiona un evento vascular. Las coagulopatías, eso va asociado más a problemas de hematomas y la trombosis venosa. En la trombosis venosa lo que va a suceder es que va a haber, se va a tapar la sangre cuando viene de regreso. Y igual, si no llega sangre, se lesiona, pero si no sale, no hay retorno venoso, la sangre no regresa del cerebro porque hay una trombosis venosa, lo que sucede es que aumenta la presión intracranial porque el componente del vaso sanguíneo, que recordemos, no solo hablamos de las arterias, sino también de las venas. Si las venas no se obstruyen, no hay retorno venoso, eso va a ocupar, va a aumentar la presión intracerebral porque no hay espacio donde se pueda liberar un poco esa presión. Bueno, aquí tenemos una tomografía donde se ve una zona hipodensa, que es el área de isquemia y edema. Si vemos, está muy oscuro del lado izquierdo y el lado derecho está normal. Si no hay nada más de tres, o sea, si el paciente no llegó y tiene menos de tres horas de que inició con los síntomas, entonces podemos iniciar la terapia. Si no, si tiene más de tres horas, no damos fibrinolíticos, es decir, no realizamos ninguna medida de rescate para mantener la o restablecer la permeabilidad del vaso. 20% de los eventos vasculares son hemorrágicos y se distribuyen según la causa. 55% son asociados a la hipertensión arterial crónica, 55%, más de la mitad. Por eso es importante el control de la presión arterial de todos nuestros pacientes. El 15% es por una angiopatía amiloidea. Esto quiere decir que los vasos sanguíneos se van endureciendo, esto se presenta en personas jóvenes. El 10% es por anticoagulantes y esto lo vemos muy frecuente en las personas de edad avanzada que tienen que tomar anticoagulantes por alguna otra enfermedad. No siempre llevan un buen control o no saben si ya se tomaron, si repitieron, si les faltó y eso es un serio problema. El 5% es por malformaciones vasculares cerebrales y el 15% es por otras causas. Aquí vemos la zona blanca es sangre, es una zona hiperdensa. Hay una gran hemorragia intracerebral e igual, si ven, está abierta a ventrículo. Aquí lo vemos. Este es el ventrículo, esta es la sangre y se fue hasta el ventrículo. Ahí está drenando la sangre. Esto probablemente ayude a que no aumente mucho la presión intracraniana. A este obviamente no se le dan fibrinolíticos, no se tromboliza. Esta tomografía es una tomografía de una hemorragia subaracnoidea. Si se dan cuenta, aquí todo esto blanco es sangre que está en todos los surcos, en todas las fisuras, las fisuras. Hay sangre porque se rompió un vaso y generalmente está abajo en el espacio subaracnoideo y esa sangre se riega, por decirlo de alguna forma, alrededor de todo el cerebro. No siempre es así. Esta es una hemorragia fichel grado 4. Generalmente podemos ver en los ventrículos, esta partecita, esta, nada más, o por aquí un ladito, o por acá. Esta sí debe ser muy grande. ¿Qué es lo que pasa cuando todo el cerebro está rodeado de líquidos, cepalorraquídeos con sangre? Pues el cerebro se inflama, se edematiza y eso ocasiona un aumento de la presión intracrániana. Al aumentar la presión intracrániana, pues la presión de perfusión cerebral disminuye. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en los pacientes o qué les vamos a buscar? Es muy importante al realizar la historia clínica porque más adelante vamos a ver algunos casos muy especiales que debemos de tomar en cuenta. Bueno, un paciente nos llega a urgencias y le preguntamos a su familiar qué es lo que le pasó. Generalmente los llevan por pérdida de la conciencia, mareo que convulsionó. Y esto, todo el resto de los síntomas va a ser determinado por la arteria afectada y qué área del cerebro es que le da el aporte. De ahí va a depender la severidad del daño y nosotros debemos de evaluar la función motora y la fuerza muscular. Vamos a pedirle hacer algunas maniobras, pero es importante determinar si hay pérdida del tono muscular voluntario. Y es muy fácil decirle al paciente, levante sus brazos. Si el paciente no los levanta, generalmente es de un solo lado, entonces ya tenemos ahí un dato positivo. Hemiparesia o hemiplegia. Recuerden, la diferencia entre hemiparesia es que el paciente sí mueve el brazo, pero no lo mueve, no tiene suficientemente fuerza. O puede mover un poquito los dedos, pero no levanta el brazo. Eso es hemiparesia. Cuando el paciente de plano no mueve nada, eso se le llama hemiplegia. Si ustedes le dicen al paciente, mueva su mano y no la mueve ni un dedo, eso se le llama hemiplegia. Puede tener, inicialmente puede tener una parálisis flácida, es decir, que le levantamos el brazo y así como se lo levantamos, se le cae. Eso se puede recuperar, igual que los reflejos tendinosos. En un principio, en una fase inicial de los eventos vasculares, los reflejos tendinosos desaparecen, pero después empiezan a recuperarse y generalmente se recuperan al 100%. Los reflejos tendinosos es un estímulo nervioso más profundo, o sea, que se puede dañar de forma transitoria, pero se llega a recuperar. También puede ver, después de que hay esa parálisis flácida, después hay un incremento en el tono vascular que incluso puede ocasionarle espasticidad muscular. Es decir, que el brazo está ya demasiado como rígido, que lo queremos estirar y nos cuesta mucho trabajo. Esos son como etapas que van, que nos van diciendo, nos pueden ayudar a saber en qué momento está, pero no necesariamente y no nos sirve de nada saber en qué momento está. Deterioro sensorial. Visión, visión borrosa, reducida, visión doble, ceguera de un solo lado, alteración visual espacial. Es decir, que el paciente le damos que agarre algo y él trata de agarrarlo, pero no lo alcanza a agarrar. Él sí lo está viendo, pero no está midiendo la distancia ni si está arriba o abajo. Sí lo ve y trata de hacerlo. Esa es una alteración también. Pérdidas sensoriales. O sea, el tacto es uno de los principales sentidos que se llegan a alterar. El paciente puede no sentir muchas cosas y uno le dice o puede sentirlo demasiado. No percibe el movimiento ni la posición y tiene una tiene dificultad para interpretar los estímulos visuales táctiles o auditivos. Es decir, que puede pensar que. Puede ver algo que no ve y puede escuchar y decir algo que realmente no lo está pensando. Aquí nos van a ayudar mucho los familiares para saber cómo estaba antes. Entonces, al evaluar la función motor, lo que ya vimos, el etéreo sensorial, esto es igual lo mismo. Pues bueno, ¿de qué lado está? Bueno, si nuestro paciente tiene, si el EBC está del lado izquierdo del cerebro, entonces los síntomas se van a presentar del lado derecho. Es decir, que si el paciente tiene el infarto, la trombosis, la isquemia del lado izquierdo, entonces los síntomas no va a poder escribir con el lado derecho ni va a poder hacer las cosas del lado derecho. Si el problema es del lado derecho, entonces aquí los síntomas van a estar del lado izquierdo. Por eso es importante saber cuando un paciente no se ingresa, saber cuál es su lado dominante. La mayoría son diestros. Eso quiere decir que su lóbulo, su hemisferio dominante es el izquierdo. Y si el problema lo tenemos, se tiene, se presenta del lado derecho, pues no va a tener mucha afectación porque todo está del lado que está. Su lado dominante está intacto inicialmente, ¿no? O puede estar intacto. Si no, si el paciente es zurdo y el problema es del lado izquierdo, pues ahí sí vamos a tener serios problemas. O al revés, si el paciente es diestro y el problema lo tenemos del lado izquierdo, pues entonces vamos a tener serios problemas con su lado dominante. Generalmente, en la mayoría de los casos, se afecta el lado no dominante. Bueno, aquí podemos ver qué es lo que tenemos de cada lado, qué es lo de qué se trata, la corteza prefrontal, el centro del habla, los diestros están, están, este es el que domina, es el lado izquierdo. Y el lado derecho, aquí vemos todas las partes, la parte visual está en el lóbulo occipital, si se dan cuenta aquí, la visualización, análisis del espacio y de las, el cálculo matemático. Cada una de estas lóbulos y fisuras, fisuras, tiene una función. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar que aparte de nuestra evaluación física, nuestra exploración, nuestra historia clínica, qué estudios tenemos a la mano para diagnosticar? ¿Por qué es importante el diagnóstico? Porque de eso va a depender el tratamiento y el momento en que vamos a iniciar el tratamiento. Bueno, dentro de nuestra gran gama de estudios para determinar qué tipo de evento vascular cerebral es, está la angiografía cerebral, que es el estándar de oro. Es una prueba de elección, no se hace en todas partes y no es tan frecuente que la hagamos, pero es el estudio, el estándar de oro, es la angiografía cerebral. Y ahí vamos a ver de forma clara dónde está la interrupción y el desplazamiento de la circulación cerebral. Hay otras que recientemente es la angiografía de sustracción digital. Esto es a través también, es una angiografía en la cual se les da medio de contraste y se les administra medio de contraste y se hace una angiografía cerebral. Se ve cómo se ve, se pinta. Este es uno de los mejores estudios también. Nos va a evaluar la permeabilidad de los vasos sanguíneos y va a identificar la posición si está en la cabeza o en las arterias del cuello. También detecta y evalúa las lesiones y las anomalías vasculares. La tomografía computarizada es la más común y a la que tenemos la mayoría tenemos acceso que nos va a ayudar mucho. O sea, esa nos va a decir si el problema es un problema trombótico, isquémico, es decir, isquémico o un problema hemorrágico. ¿Qué es lo que primero que debemos de determinar cuando un paciente nos llega con un síntoma neurológico? Es saber si es trombótico o si es hemorrágico. ¿Por qué? Porque de eso hay una gran diferencia para el tratamiento. La tomografía nos va a determinar las anomalías estructurales, si hay edemas, si hay lesiones, si hay infarto hemorrágico, no hemorrágico, si hay aneurismas. Nos va a ayudar también a el diagnóstico diferencial, si lo que estamos viendo es por un hematoma metastásico, si es un hematoma subdural, si es un problema intracerebral o epidural. Y también nos va a ayudar a determinar en qué momento está. Es decir, si tenemos una tomografía normal, quiere decir que lo más probable que ese déficit sea una isquemia cerebral transitoria. Entonces, tenemos que esperar un buen pronóstico de esto. También existen otros estudios que no todos tenemos a la mano. Es la tomografía por emisión de un solo positrón, que es muy parecida al PET, que es la tomografía de emisión por positrones, que es mucho más confiable. Pero del PET es que no hay en muchos lugares en México. Esta nos va a decir cómo está el metabolismo cerebral, si hay cambios de flujo sanguíneo, si es un EBC isquémico o no. La resonancia magnética y la angiorresonancia magnética nos va a proporcionar más detalles de cómo está la circulación, dónde está la circulación, dónde hay un desplazamiento. Y nos va a ayudar como una prueba de elección, es una prueba de elección. Angiografía, la resonancia magnética y la angiografía cerebral, aunque la tomografía es la que nos ha sacado de más apuros, ¿no? La angiografía de sustracción digital, el doble trascranial, la oftalmoscopía, electroencefalografía y el ultrasonido del nervio óptico. Esto nos va a ayudar, pues ya más bien nos van a servir como para el monitoreo de los pacientes. Difícilmente nos van a ayudar a descartar, pero sí nos van a contribuir a determinar o identificar diagnósticos diferenciales. Bueno, el cerebro tiene una hora dorada, es decir, en el primer, se necesitan tres minutos para la pérdida irreversible del cerebro. Entonces, por eso es importante que en la primera hora ya el paciente esté recibiendo tratamiento. Por eso nuestros sistemas de atención prehospitalaria deberían de ser, deberían de estar familiarizados con esto. Pero, aunque ellos estuvieran familiarizados, si nuestra población no está familiarizada con los términos de los eventos vasculares cerebrales, no nos van a llegar o no nos van a llamar. Bueno, la hora dorada se refiere a que el tiempo entre que el paciente entra a la sala de urgencias y lo valora un doctor, no debe de pasar más de 10 minutos. De que el doctor, de que lo valora el doctor a que se le realice la tomografía, 15 minutos más. Si el paciente es candidato a trombolisis o trombectomía, debe de pasar más de 60 minutos. En 60 minutos ya nosotros debemos de saber si el paciente es candidato a trombolisis o no. Tenemos una ventana de 3 horas hasta 3 horas y media y con esto nosotros podemos utilizar la trombolisis si es candidato o no. O hay algunos estudios que nos dan hasta 4.5 horas para utilizarla. Bueno, el tiempo de cerebro. Aquí vemos qué es lo que pasa si el paciente, entre más temprano utilicemos el tratamiento, la trombolisis intravenosa o el tratamiento endovascular, mejor resultado va a tener, mejor resultado funcional. Porque eso es muy importante, ¿verdad? Que el paciente viva, pero que esté lo más íntegro a como estaba previamente. Porque no sirve de nada tener un paciente vivo, que lo tengamos que estar cambiando, moviendo. O sea, sí, sí, sí es bueno, pero lo ideal es que quede lo más funcional posible. Entonces, si nosotros, nuestro paciente llega en un lapso menor de 3 horas, está en el momento ideal máximo, lo ideal son 90 minutos para llevarlos a una de estas terapias. Aunque existe una ventana hasta de 4.5 horas y otros dicen hasta 6 y hasta menos de 24 se pueden beneficiar. Entre más tiempo pase del inicio de los síntomas y en recibir el tratamiento trombolítico o el tratamiento endovascular, mayor riesgo de complicaciones y de que no sea exitoso el tratamiento. En cuanto nosotros tengamos un paciente con alteraciones neurológicas, pues hay que ver que esté, hacerle la valoración del ABC, monitoreo cardíaco, acceso venoso, ponerle oxígeno, ver que aún muestra la glucosa, no darle alimentación por el momento y avisar a todo el servicio ya mañana, no mañana, vamos a, hay un tema de el código stroke que ahí van a ver qué es lo que, de qué se trata. Porque eso es muy importante que nosotros como personal de salud lo conozcamos y tratemos de implementarlo en nuestras unidades. El tratamiento, el que se ha estudiado más y que se ha visto con muy buenos resultados en la terapia trombolítica, el RTPA, que es el activador tisular del plasminógeno, el plasminógeno se debe de administrar dentro de las primeras tres horas y esto va a hacer que se restaure la circulación para limitar la extensión de la lesión cerebral. La otra es la trombectomía mecánica. Esto es, no deben de existir contraindicaciones. Puede ser una u otra, aunque también se ha utilizado de rescate. El problema con la trombectomía que no en todos los hospitales, no en muchos hospitales tenemos el personal capacitado para eso. El tratamiento también consiste en los anticomiciales para prevenir convulsiones, profilaxis antitrombótica para disminuir el riesgo de EBC trombótico o mayor. Y claro, obviamente esto está contraindicado en los pacientes con EBC hemorrágico. Los córticos esteroides se han llegado a utilizar para minimizar el edema cerebral, pero sobre todo cuando es ocasionado o es asociado con un problema de una tumoración. Analgésicos para la cefalea y la cirugía. La craniotomía se utiliza solo en casos de que haya cráneo hipertensivo o hipertensión intracraniana. Y esto es una para o el tamaño del hematoma sea muy grande, que esté ocasionando un aumento de la presión intracraniana que se tenga que evacuar. Obviamente, si eso sucede, el pronóstico es malo desde un principio, desde que tiene que su tratamiento es quirúrgico. La endarterectomía. Esto lo utilizamos más cuando hay una placa en las carótidas que son por abajo del cerebro. Esto se puede hacer, se puede retirar cuando es accesible, se puede quitar esa placa que está ocasionando la obstrucción. Y la derivación ventricular, esto lo utilizamos para drenar líquido cefalorraquido y eso lo vemos en los pacientes que pueden tener hemorragia subaracnoidea y que tienen líquido en los ventrículos para disminuir la hidrocefalia. Utilizamos la, se instalan las válvulas de este, de derivación. La terapia trombolítica, como ya los comenté, este, se dice que debe ser menos de tres horas, pero hay una ventana todavía de tres hasta 4.5 y así como máximo 5.6. Se va a obtener mayor beneficio si lo ponemos en menos de 90 minutos y en los pacientes mayores de 77 años debemos de tener precauciones por el riesgo de hemorragia intracranial. Y muy importante, no se debe utilizar si existe alguna contraindicación. Recientemente se han modificado las contraindicaciones del uso de la terapia trombolítica. La dosis, la dosis del RTPA es de 0.9 miligramos por kilo. El 10% de esa dosis total se administra el 10% en bolo y el 90% en una hora sin exceder los 90 miligramos. Como dosis máxima, es decir, que si el paciente pesa 100 kilos, pero van a tocar 90, pero si pesa 110, pues ya no le vamos a poner más de 90. O sea, se le pone el máximo 90. Las contraindicaciones, la terapia, el traumatismo cranioencefálico severo, o sea, un paciente que tuvo traumatismo cranioencefálico severo en algún momento, está contraindicada la hemorragia intracranial reciente, la hemorragia supraacnoidea, la cirugía intracranial o intraespinal, el cáncer gastrointestinal o sangrado gastrointestinal antes de 21 días, se debe de hacer con precaución. Está contraindicado cuando hay sangrado activo, sangrado interno activo a cualquier nivel, hipertensión descontrolada, lo que habían mencionado, con presiones mayores de 175, 110. En estos casos, lo que se hace es controlar la presión y lograr bajarla un poco para dar el tratamiento. Coagulopatía y el evento vascular hemorrágico. Estos son los que hasta ahora están como contraindicaciones. Se removieron algunas como el EV6 quémico de tres meses previos, sospecha de endocarditis y de endocarditis infecciosa y también la disección del arco aórtico, la neoplasia intracranial o intraaxial. Y otra que hay, otra contraindicación que existía es cuando en una tomografía se veía una imagen hiperdensa que no se sabía qué era, pero que no parecía hemorragia. Antes no se tomaba como si fuera una hemorragia y era una contraindicación. En este tiempo, actualmente hay que consensarlo. Para eso, son los equipos de respuesta rápida y el código stroke que debe de estar integrado por un equipo de especialistas que van a determinar a qué paciente sí y a qué paciente no. La terapia trombolítica en la que se ha estudiado más es el activador de celular del plasminógeno, pero también hay otra que tenemos que es accesible, que es la tenecteplaza. Este medicamento también es un trombolítico que ya se está estudiando, se han visto buenos resultados, pero aún así todavía falta más y en un futuro probablemente sea una segunda opción para la terapia trombolítica. La trombectomía mecánica, esta está indicada en mayores de 18 años que tengan inicio en menos de 6 horas, buen estado físico previo y que haya una presencia de una oclusión intracranial proximal, es decir, que esté cerca porque van a entrar a sacar ese trombo. Si está muy arriba en una arteria muy chiquita, pues nunca van a llegar, ¿no? Las consideraciones generales es que se debe de considerar como un estándar en todos los pacientes con EBC isquémico que haya una oclusión de la arteria carótida intracranial en su segmento M1 de la arteria cerebral media, es decir, que lo más bajito que esté es donde pueden entrar a hacer la endarterectomía, la trombectomía, perdón. Mejora sustancial el resultado de la función y dentro de las 6 horas de inicio de los síntomas es segura, es una opción en la oclusión vértebro vacilar aguda y no hay un estudio de imagen que nos diga a este va para trombectomía y este va para trombolisis. O sea, tenemos que hacer un consenso para nosotros, para tomar la decisión de qué vamos a hacer. Claro, si tenemos o el equipo, tanto físico como médico, para hacerlo, la trombectomía tiene menos riesgos de hemorragia. Entonces, por eso es que es un método seguro. ¿Qué hay que hacer? Cuando los pacientes, siempre que les preguntamos cuándo empezó los síntomas, para justamente tomar el tiempo, si estamos en ventana o no para iniciar el tratamiento. Pero hay pacientes que no sabemos cuándo empezó, es decir, pacientes que se durmió, estaba bien y al otro día amaneció y estaba con alteraciones. O nadie lo había visto y hoy lo fue a ver la hija y vio que estaba así y el paciente no sabe cuándo se puso mal. Bueno, esos pacientes también son, como no sabemos si ya pasaron 3, 4, 5, 6, 10 horas o 24 horas, la trombectomía mecánica es una opción para ellos. Aquí vemos cómo inicia la zona de penumbra. Esta es la zona de infarto. Aquí es donde se tapó la arteria y aquí está la zona de infarto. Aquí no le llega sangre. Pero toda esta zona está afectada. O sea, esta es la zona que se puede afectar. Es la que se llega a ver en las tomografías, que nos dice toda esta zona se puede afectar. Este es el momento para nosotros iniciar el tratamiento, para tratar de destapar esto y que esta zona que parece que no le va a llegar sangre si no hacemos algo por destaparla, no pase esto y se convierta en esto. Cada vez esta zona de infarto es mayor y la zona de penumbra también. Y cuando ya de plano pasaron más de 24 horas, vean la zona de infarto. Quiere decir que esta, la penumbra isquémica, pues ya prácticamente la abarcó todo el infarto o toda la zona de necrosis. Ya no hay forma de recuperar este terreno y esto es porque nos tardamos o el paciente llegó más de 24 horas. Las complicaciones. Las complicaciones de esto es la inestabilidad hemodinámica, el descontrol hipertensivo, la pérdida del control vasomotor. Es decir, los pacientes pueden estar hipotensos y de repente hipertensos y de repente ya están normales y al rato vuelve. Esto es porque hay una pérdida del control a nivel central, a nivel neurológico, del control vasomotor. Puede haber desequilibrio hidroelectrolítico, desnutrición, infecciones, muy frecuentemente asociadas a las infecciones, como la neumonía, la infección de vías urinarias, la embolia pulmonar por el reposo en cama, la broncoaspiración y las pérdidas sensoriales. Es decir, la visión, pérdida de lenguaje, alteraciones para volver a comunicarse con sus familiares, los problemas del juicio. Todo esto va mermando la calidad de vida. Por eso es importante iniciar de forma temprana el tratamiento. Bueno, quiero presentarle unos casitos para que ustedes me ayuden a responder. ¿Qué es lo que harían? Es importante. Esto es un escenario fuera del hospital, ¿no? Pero como personal de salud, pues a lo mejor podemos ayudar, podemos, queremos hacer algo. A veces no nos animamos porque no sabemos qué hacer y preferimos no hacer. Vamos a hacer un caso hipotético. Es un paciente que está en un centro comercial y súbitamente se desmaya. Ustedes llaman a la ambulancia y llegan y encuentran a una mujer que está sentada en la banca. Está sentada, se encuentra confusa, pero responde al estímulo verbal. Ellos nos escuchan aproximadamente 30 segundos posteriormente. Esperamos para escuchar, para ver sus comentarios. Maestra, no sé si haya algún, alguna intervención en el baúl de preguntas y respuestas. No, maestro Rafa. Maestra, aquí en el baúl de preguntas y respuestas, este, no tenemos preguntas. Ok, entonces, esperamos, ya están, este, escribiendo en el grupo de WhatsApp. En cuanto, a ver si hay alguno que se anime, al fin no lo estamos viendo. Nadie va a saber, nadie va a saber. Dice, tuvo una hipertensión arterial. La primera respuesta. Ok. Vamos a ver. Tenemos, llegan los paramédicos y ven que el paciente tiene una adecuada vía aérea, está respirando, la frecuencia cardíaca normal, su ritmo está regular, la perfusión está adecuada porque está sentada y está respondiendo, no tiene dolor precordial, se queja de disartre. La ven que no habla como muy bien y ven que tiene parálisis del lado derecho. Ella tiene la historia de hipertensión mal controlada. ¿Qué más necesita? ¿Y cuál sería su diagnóstico? Ahorita piensen en muchas cosas que pueda hacer, aparte de que haya sido por la presión alta. Ya vemos que sí es hipertensa y que no está bien controlada. Y ahorita vamos a ver más adelante la clasificación de cincinnas. Muy bien. Ya están escribiendo, doctora. En cuanto tengamos respuesta, se las hago llegar. Sí, sí, sí. Tenemos tiempo. Nada más es para hacer un ejercicio. Claro que sí. Sí. Lo que se les ocurra en ese examen. Ya después sí les mando las preguntas. A lo mejor esta va a ser una pregunta de examen, así que mejor pregunten ahorita. Ya están respondiendo. A ver este, ¿quién es? ¿Quién fue la que puso lo de la hipertensión? A ver. Ya tenemos una respuesta, doctora. Dice Joana Lizeth. Podríamos sospechar de un EBC hemorrágico por el dato de la hipertensión sin tratamiento. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí es donde tenemos que empezar a hacer nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? A lo mejor cuando se cayó, se golpeó, este, tiene alguna otra cosa. Quiero que cuando nosotros veamos un caso clínico, veamos un paciente, veamos todo integralmente, porque a veces nos quedamos con ciertas cosas que nosotros le llamamos distractores, porque es como, eso puede ser, pero no nos casamos con eso. Puede ser que sea la hipertensión, pero eso más bien sería la causa de. Vamos a ver si este, estos serían como todos los diagnósticos. ¿Qué haríamos? Bueno, pues si fuéramos para médicos o estuviera en la sala de urgencias, ¿qué le haríamos? A ver, ¿qué le harían si les llegara esta paciente porque se cayó, perdió el conocimiento y se las llevaron a urgencias? Y ustedes la reciben y la paciente tiene disartre, está consciente, responde, pero no le entienden qué es lo que dice. Y les dijeron los que la llevaron que se, que perdió el conocimiento en el centro comercial y que es hipertensia y los diagnósticos, los antecedentes que ya mencionamos. ¿Qué le hacen? Ya tenemos respuestas, doctora, pero de su pregunta anterior. María Teresa dice que puede ser un EBC hemorrágico del lado izquierdo. Este, Guadalupe dice que puede ser un EBC transitorio. Joana dice que necesitaríamos conocer la situación y actividades que se encontraba haciendo antes de desmayarse y qué síntomas se experimentó. Ok, no estaba haciendo nada, estaba caminando en el centro comercial y súbitamente se desmayó. ¿Y qué más información, Juan Carlos? Está consciente, les responde, pero está disártrica. ¿Qué le pedirías, Juan Carlos, a la paciente si tú la estás recibiendo en urgencias? Y valorar en las células de policías. Ok, sí, ya te respondió la paciente, pero no le entiendes nada. Está consciente. Aquí tenemos ya en el baúl de preguntas y respuestas. Probablemente una hemorragia por la hipertensión. Se le toma una tomografía de cráneo simple a descartar hemorrágico o isquémico. Ok. Mira, aquí tenemos más datos. La hija refiere que su mamá se sentía bien a la hora de andar comprando. De repente el brazo lo sintió raro, se deslizó suavemente en el suelo y perdió el conocimiento. No se golpeó, no se queja del dolor de cabeza. No hay antecedentes de convulsiones, ni de diabetes, ni de insuficiencia cardíaca, ni palpitaciones. Le haremos una tomografía. Pero antes de eso, aquí Juan Carlos ya había puesto la valoración de Cincinnati. Si nosotros no sé, no sé dónde trabajen, pero si trabajan en un hospital privado, no siempre tenemos como muchos médicos a la mano o no está en un ocupador. Nosotros como enfermeros debemos de empezar a hacer todo este valoración. Aquí quiero que lo veamos en contexto. La clase es de EBC, pero no somos neurólogos. Entonces, como enfermeros debemos una, ya está en la cama de la, cómo saben que está hipertensa o no. ¿Le checaron la presión? ¿Le checaron la escala de Cincinnati y posteriormente arreglar acerca de medicamentos utilizados? Y ahora, ¿le checaron conmigo? Ok. A ver, Johanna, muy bien. Ya me dices, podríamos utilizar la escala de Cincinnati. Ver qué medicamentos utiliza, la hora de la comida y, ok. Aquí tenemos otra respuesta que es monitorizar. Dice en el baúl de preguntas y respuesta, uno, monitorizar para empezar a valorar. Bien. Aquí es importante, aquí Johanna ya nos puso en el chat que, acuérdense, no, antes de hacer diagnósticos debemos de revisar al paciente. Ya nos dijeron lo, cómo, qué fue lo que le pasó. Ya le estamos valorando, haciendo la presión arterial, la glucosa, este, ya le podemos aplicar la escala de Cincinnati. Le podemos decir, a ver, mientras el doctor se desocupa, ya le cheque la presión, la glucosa está normal. La presión está en 140, 90 y el paciente le piden que levante un brazo y no lo levanta. Lo intenta mover, pero no lo levanta. Le preguntan, este, cómo se llama y no le entienden. O sea, tiene ahí que, este, el brazo no lo levanta y el lenguaje no está bien. Bueno, la otra parte de esta valoración hay que ver qué le pedimos al paciente para ver la asimetría facial. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ahí sí, esto sí, no, no, no quiero saber si es hemorrágico o es isquémico o es trombótico embólico. Primero debemos de saber cómo está el paciente, ya que nosotros determinamos efectivamente, ahora sí, tiene una desviación. Si ustedes se dan cuenta, cuando le pedí, el paciente está normal. Sí, no le pedimos hacer nada. Cuando nosotros le pedimos al paciente, enseñe los dientes o a simple vista lo podemos ver. Es, este, es, la, la frente está caída, el párpado, la comisura, todo esto no lo está moviendo. Si este es el lado sano, este es el lado enfermo. Entonces, nosotros con esta valoración, con la de Cincinnati completa, ver la valoración facial, los brazos y el lenguaje, podemos determinar qué paciente tiene un EBC, de qué tipo, ahorita lo vamos a ver. No es hipoglicemia porque la glucosa está en 115 y la presión está alta, pero tampoco, acuérdense que puede ser la causa, pero no porque sea hipertenso, el paciente que es hipertenso es más frecuente que haga una, un EBC trombótico, más que un hemorrágico, eso que les quede claro, no se casen, no, no, no se, no se queden con que el paciente hipertenso es igual a EBC hemorrágico. Esto es lo que le vamos a pedir al paciente, que cierre sus ojos y que levante un brazo, y si lo levanta debe de quedar exactamente igual. Entonces, recuerden, cuando yo identifico, cuando identificamos a un paciente con datos, signos posibles de un evento vascular cerebral, tenemos que activar el sistema médico de emergencia, tanto fuera del hospital como dentro del hospital, porque eso es una prioridad. No es una, no es un código, este, asumo un código estar médica, pero sí debemos de pedir ayuda. Ya que tenemos todo esto. Bien, sí, cuando hacemos una valoración, esta valoración de Cincinnati es una valoración pre-hospitalaria, pero no quiere decir que solo se hace fuera, se hace fuera porque es como la más rápida. De hecho, es una de las valoraciones, de las evaluaciones que se hacen, que incluso se está tratando de que el público, que la población la haga, porque son tres cosas muy fáciles de hacer. A ver, enséñame los dientes, levanta tus brazos, como te llamas, cualquiera de esos, es ya un dato de que tengo que llevar al paciente, a mi familiar, o lo que sea, a un servicio de emergencia. Todo esto es lo que nos toca hacer en un intervalo, así, de 10 a 25 minutos. Si yo tengo tomografía, es lo primero que le voy a pedir, sobre todo para saber qué es lo que voy a iniciar. No quiero que hagan diagnósticos, quiero que sepan qué hacer cuando ustedes encuentran a un paciente con un deterioro neurológico, qué le van a pedir, qué le van a hacer. Lo primero que le va a pedir, el médico o el compañero que esté al lado no le va a decir, oye, qué diagnóstico le hiciste. Le va a preguntar, oye, cómo está la presión, cómo está la glucosa, qué antecedentes tiene. Todo eso lo debemos de hacer, tanto cuando el médico se acerque, o ustedes mismos decir, sabe qué, ya el paciente le pasó esto y esto y esto, ya pedimos la tomografía, que si fue hemorragia, que si fue trombótico, eso ya nos va a tocar, es el siguiente paso. Pero lo primero, no se case en el paciente hipertenso, no solo hace eventos vasculares hemorrágicos. Lo más frecuente que hace el paciente hipertenso son eventos vasculares cerebrales de tipo trombótico. No se case, no quiere decir que no, pero sí los presenta. Recuerden, el paciente con un EBC hemorrágico tendría que ser una micro, una pequeña hemorragia para que esté como estuvo la paciente, cuando generalmente los eventos vasculares hemorrágicos son más severos, los síntomas son más severos. No, tampoco quiere decir que si el paciente tiene síntomas severos, es forzosamente un hemorrágico. Afortunadamente, ya muy pocos hospitales no tienen tomografía. O sea, cada vez más hospitales tienen tomografía y con eso va a ser suficiente. Si tenemos PET, si tenemos angiorresonancia, si tenemos angiografía, si tenemos sala de hemodinámica, si tenemos todo eso, qué bueno. Pero si no, con una tomografía más mi historia clínica y mi exploración neurológica y no necesito más que la escala de Cincinnati, con eso ya puedo saber que el paciente tiene algo. Si quiero realizar la escala de coma de Glasgow, la puedo hacer. Puedo hacer todas las demás valoraciones siempre y cuando me lo permita el estado de salud del paciente. Ok, entonces, bueno, ya que nosotros identificamos, debemos de activar el sistema médico de emergencia, lo monitorizamos, como ya dijeron, le ponemos oxígeno, checamos la oximetría, si está por abajo de 94, le ponemos oxígeno. Si no lo dejamos así, tomamos muestras, a lo mejor la glucosa está baja, tiene el sodio bajo, o sea, pueden ser muchas otras cosas. Entonces, nosotros debemos de... Lo más rápido que tenemos en muchos hospitales es la tomografía, porque si yo le pido y la glucosa y la oximetría, ¿no? Si yo le pido a lo mejor electrolitos séricos, bueno, pues si no fue cambio de grupo, no fue cambio de turno, pues seguramente los vamos a tener para el siguiente turno. Entonces, todo esto nos va a ayudar a descartar en caso de que tengamos una tomografía normal. Para eso, vamos a formar nuestros equipos de respuesta rápida o nuestro código STROP. Hay que pedir la valoración neurológica, la vamos a hacer nosotros para que cuando llegue el médico, el especialista, ya le tengamos algo de adelantar. Si en la tomografía no es hemorrágico, entonces debemos de considerar el tratamiento fibrinolítico, es decir, la trombolisis o la trombectomía mecánica. Si es hemorrágico, tenemos que consultar al neurólogo, al neurocirujano, va a depender del tamaño. Si es una hemorragia muy grande, en muchas ocasiones se tienen que meter a quirófano. Cuando no, se espera que esa sangre no haga más daño, que no ocasione tema cerebral o que, para que no se tenga que operar. Y muchas veces, si es pequeña, solita se va a reabsorber. Y el tratamiento sí va a diferir. Si el paciente tiene un EBC no hemorrágico, entonces el tratamiento es la trombolisis. Y de ahí vamos a hacer una vigilancia estrecha por el riesgo de que pueda convertirse en hemorrágico. No es común, pero lo debemos de estar vigilando. Doctora, tenemos una pregunta aquí en el baúl. Dice, ¿a estos pacientes se les toma electrocardiograma? Sí, parte, o sea, ya que nosotros ya lo valoramos, ¿qué hacemos cuando llega el paciente? Lo monitorizamos, checamos signos, porque cuando estamos a veces en los cursos siempre nos queremos ir como al paso más adelante. Pero lo que hacemos siempre, lo primero que hacemos es recibir al paciente, conectarlo al monitor, si es que lo vamos a conectar, y checarle los signos. Eso lo hacemos como en automático y a lo mejor como que lo damos por hecho y no lo decimos, pero hay que hacerlo. Hay que repetirlo, se hace esto, le tomo la glucosa, lo canalizo, le tomo exámenes y lo preparo para la tomografía. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que pedirle todos los demás estudios. Vamos a esperar resultados. Le hago la tomografía y le hago su electrocardiograma también para ver que no haya una arritmia y que si le encontramos una arritmia más la tomografía que no tiene un hemorragia, entonces estamos pensando que es algo trombótico, que es algo isquémico. Entonces, ya puedo ir buscando las causas para que no vuelva a pasar lo que le pasó, ya le pasó. Entonces, pero sí es importante siempre saber si podemos evitar que venga uno o más grave o que se vuelva a presentar. Entonces, sí es importante hacerlo desde que llega el paciente, siempre y cuando que el electro no retrase hacerle la tomografía. O sea, sí hay que hacerlo, pero primero la tomografía, que es lo que tenemos más a la mano. Bueno, generalmente, ¿no? A lo mejor hay hospitales, sobre todo los públicos, que pueden tardar un poquito más. Todos son en estar médicos. Pero a lo mejor trabajan en otros hospitales, pero bueno, en estar médica no tenemos problema. El problema son los que trabajamos en instituciones. Así es. Pero hay que hacerlo. O sea, hay que tratar de hacer lo que se debe hacer. Si no se puede, pues me brinco el electro, me hago el electro en lo que se lo llevan a la tomografía, pero no que retrase la realización de la tomografía. Bueno, encontramos que tiene parálisis derecha, debilidad del brazo derecho, disartria. Y concluimos con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acuérdense, qué bueno que está la plática del código stroke, porque eso nos va a hacer que nosotros trate. Si no lo tienen ya en su hospital y si lo tienen, qué bueno, pues ya van a saber, van a aclarar a lo mejor algunas dudas. Pero si no lo tienen, es momento de hacerlo. Porque en México no hay muy pocos pacientes que se trombolizan cuando tienen un evento vascular trombótico. Generalmente por el miedo de que se convierta en una hemorragia no se hace. Pero para eso está el código stroke que nos va a decir y es un equipo y todos debemos de estar en la misma sintonía. Bueno, debemos de hacer un diagnóstico rápido para el tratamiento, pero no es como primero paso a paso. Todo no es que primero entra, luego lo subo a la cama y luego lo, o sea, son cosas que se hacen de forma simultánea. Pero si debemos de ir haciendo como un recuento de qué vamos, en qué vamos para que no se nos pase nada. Ya le tomamos glucosa, le tomé electro, le pedí estudios, no me faltó pedir electrolitos. Hay que agregar, o sea, siempre debemos de estar en la misma sintonía y recapitulando lo que estamos haciendo. Bueno, aquí está la escala de Cincinnati que ya la vimos, ya la subieron en el chat. Acuérdense, es solamente asimetría facial, descenso del brazo que nos traduce la fuerza motora y el lenguaje. Entonces, con eso ya podemos saber que este paciente tiene un EBC de qué tipo, ya lo vamos a hacer. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Bueno, bueno, es la tercera causa general de muerte en los países desarrollados, desarrollados, o sea, quiere decir que a pesar de todo, sigue siendo la tercera causa. Y lo peor es que es la causa principal de discapacidad en el adulto. Quiere decir que todavía no llegamos a donde debemos de llegar, entonces tenemos que seguir trabajando. El 85% son isquémicos y eso es bueno porque tienen mejor pronóstico. Porque el otro 15% que es hemorrágico, el pronóstico es peor, ¿no? O el pronóstico y generalmente la severidad es mayor. Menos del 5% de los pacientes reciben trombolisis. O sea, de esos 85, 5%, o sea, vienen siendo como 4, menos de 4 pacientes reciben. O sea, no es nada, o sea, nada, nada de paciente. Debemos de hacerlo. No, no debemos yo, ni tú, ni Rafa, sino todos en equipo, ¿no? Ya saber de qué se trata y trabajar en eso. No podemos, yo no puedo tomar la decisión sola, pero si tengo un equipo, lo podemos consensar. La realidad es esta, que la información pública es deficiente. O sea, no nos llegan los pacientes, o sea, sí llegan, pero lo que más nos llega después del dolor en el pecho, después del dolor torácico, cualquier dolor torácico, corren al hospital. Diferente a cualquier dolor de cabeza, ¿no? Incluso el médico, los dolores de cabeza no siempre llegan después de que ya les hicieron varios tratamientos, varias cosas. Entonces llegan y es cuando encontramos que hay algo. O sea, no es así como que todo paciente con que a lo mejor les ha pasado, incluso en la familia, fíjate que el otro día como que se dejé de ver de un ojo, pero al ratito ya estaba normal. Y tú dices, no, eso no es normal. O sea, a nadie se le va la visión porque durmió mal, ni porque se tomó una cervecita, ni porque se fue a la fiesta. O sea, no, a nadie le debe de pasar eso. Debe ser por algo. Entonces tenemos que hacer conciencia en nuestra familia, transmitir la información, cualquier cosa neurológica, en el habla, en la visión, en la fuerza, en la sensación, en las sensibilidades, en la parte sensorial. Hay que hacer una evaluación, sobre todo cuando tienen factores de riesgo. Es decir, si un joven de 20 años que hace ejercicio y siente algo, pues lo más probable es que no tenga nada. Pero una paciente de 70 años, diabética, hipertensa, que tiene algún síntoma de estos, a esos, en esos hay que enfocarnos. El tiempo de respuesta sigue siendo excesivo. El reconocimiento de los síntomas es tardío, incluso por los mismos personales de salud, los mismos médicos. Y muchos hospitales no están preparados para tratar estos pacientes. Terminamos tratándolos con aspirina, con heparina de bajo peso molecular. Les damos su DPH, pues así como pues para no dejarlo. Ideal es que no nos llegaran tantos. Si no, la profilaxis es lo mejor, la prevención sería lo ideal. Y el concepto fatalista de la enfermedad. Sabemos que algo así es, no es fatal, pero es muy mal. ¿Por qué? Por la discapacidad que, en la que condiciona, y no al paciente, sino a toda la familia. Todos se ven involucrados. Todo cambia. Hay personas productivas que dejan de trabajar por una situación como esta. Vamos a llevar estos puntos claves para tenerlos como presentes. Es prudente. No quiere decir que la trombolisis y la trombectomía mecánica hay que hacérsela a todos. No. Tienen sus indicaciones. Entonces, debemos de tener el equipo completo para tomar la mejor decisión para lograr que haya más pacientes sobrevivientes con sus capacidades funcionales intactas. Bueno, es prudente que no administremos trombolisis intravenosa en pacientes que estén tomando anticoagulantes orales, como los que utilizamos ahora muy frecuentemente, el davigratán, el ribaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Todos estos, si el paciente los está utilizando, no debemos de administrarle trombolisis porque no hay forma de saber qué nivel de anticoagulación tengan. Entonces, si un paciente es, no quiere decir que porque esté tomando anticoagulantes orales, no va a tener un evento vascular cerebral trombótico. Puede ser algo embólico, tenga otra cosa, un émbolo séptico, un émbolo aéreo, un émbolo de grasa que le esté ocasionando esto. No, no quiere decir que porque esté con anticoagulantes no va a tener un evento isquémico. Lo pueden tener. En ellos no se tromboliza, aunque estuvieran con un deterioro, un estado físico muy deteriorado. Y los pacientes con mejora leve o rápida que estén en ventana de trombolisis y tienen síntomas incapacitantes, se les debe de ofrecer el tratamiento con RTPA. Es decir, el paciente que tiene síntomas, que no mueve la mitad del brazo, que no está hablando bien, pero que lo vemos que cuando llegó ahorita está mejor. Debemos de ofrecerle el tratamiento con los riesgos que conlleva porque no sabemos si esa mejora va a ser definitiva, va a mejorar al 100 o se va a poner peor. Entonces, si sabemos que hay algo ahí que le está ocasionando eso y lo podemos resolver, hay que ofrecérselo, pero siempre hay que darle los pros y los contras. Los pacientes con síntomas menores que no tengan datos incapacitantes no son candidatos para trombolisis. Es decir, que apenas y como que no ve muy bien del ojo y como que perdió la visión de un ojo, pero el otro veo bien, todo lo demás está bien. A lo mejor esos pacientes no hay que trombolizarlos. Los pacientes con oclusión de la arteria vacilar deben ser tratados con terapia de reperfusión aguda. Trombolisis o trombectomía porque tienen mal pronóstico por el sitio donde está la arteria vacilar, que es una arteria grande. Definir los sistemas de cuidados que permitan los pacientes tener acceso a tratamientos de reperfusión. Eso es a lo que iremos y veremos en un futuro. Esperemos que muchos hospitales tengan sus códigos stroke, que sean centros de stroke. Es decir, que yo sepa que estar médica en Juárez es un centro de stroke que yo pueda llevar a mi familiar, que yo como médico sé que ahí tienen todo para tratarlo. Yo lo llevo ahí. Entonces, eso es lo que debemos de fomentar y si no nos toca a nosotros fomentarlo o tomar la decisión, por lo menos saber que existen y que lo vamos a aplicar en nuestro pequeño, nuestra pequeña área e intervención que tengamos. Programas de educación a la comunidad para conocer signos y síntomas. Eso no nos toca a nosotros, pero lo podemos hacer en pequeño comité con nuestros familiares, amigos, conocidos. Mejorar los sistemas de triage de los pacientes con EBC porque a veces los pacientes están esperando con cefaleas intensas en la sala de urgencias o que no mueven. También tienen paralizada la cara y están esperando que salga el enfermero a checar en los signos para pasarlo a consulta. La trombolisis es la intervención que mayor beneficio ha probado, incluso ya ahora también la trombectomía. Son las estrategias de elección. La trombolisis intraarterial se usa, pero no es el estándar. Los estándares, la trombolisis y la trombectomía. Hay que tener siempre que utilicemos cualquier medicamento debemos conocer cuáles son las contraindicaciones y por eso es importante siempre tener una, hacer una historia clínica completa. En 10 minutos podemos tener una historia clínica completa para saber si hay alguna contraindicación, porque si nosotros administramos un medicamento que está contraindicado, podemos tener serios problemas y no nosotros. Se los vamos a cuestionar al paciente. En las nuevas estrategias de manejo ya se cambiaron los tiempos de espera, o sea, son tres horas, pero se puede prolongar hasta 4.5 el inicio de la trombolisis o hasta más. Los pacientes que sabemos que no tenemos el momento exacto del inicio de los síntomas o cercano, le podemos ofrecer otros tratamientos con mayor riesgo como son la trombolisis o la trombectomía, pero es como medidas de rescate, sobre todo si es un paciente que tiene un serio deterioro, puede ayudarle. Puede ser que no, se tiene que valorar el riesgo beneficio porque todos los trombolíticos que utilizamos, bueno, que en este momento solamente está aprobado el RTPA, este. El riesgo es que puede ser una hemorragia, que se vuelva a convertir en lo que es isquémico, se convierte en una hemorragia. ¿Por qué? Porque el coágulo se destruye y se sale toda la… Si es hipertenso, pues tenemos que controlar la presión. Todo eso debemos de tenerlo en cuenta. Por eso, repito, la historia clínica es de vital importancia para todo lo que nosotros vamos a hacer. Ahí está la clave de si sí se lo pongo, si se lo pongo mucho poquito, si no se lo pongo hoy, mañana o cuando se lo pongo. Eso sería una buena campaña, es una campaña que se hizo en, creo que en Estados Unidos, en Inglaterra, para que la gente sepa. O sea, esto es como, es como una campaña para que le tienes dificultad para caminar, dificultad para ver debilidad de un lado, dificultad para hablar, acude al 911. Eso deberíamos de tener, este, aquí, pero, pero por lo menos hay que hacerlo en nuestro círculo cercano. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por todo. Por toda esa información tan importante, ¿verdad? Que estoy segura que nos va a servir a todos. Ojalá sí, es la idea. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues, creo que por el momento no tenemos preguntas. No sé si vayan a surgir más adelante. Más sin embargo, ahorita, este, no tenemos preguntas en el baúl ni en nuestro chat. Ok. Muy bien. Muy bien, doctora. Pues, muchísimas gracias. Le agradecemos de antemano. Por compartir. Todo esto con nosotros. Y, pues, bueno, ya veremos a las calificaciones en la evaluación, ¿verdad? Ok. Ahí veremos. Bueno, pues, cuando, este, no hay preguntas, es que todo quedó muy claro. No, no es cierto. No, cualquier cosa, este, pueden, a través del chat, ya Rafa me las, me las pasa. Aquí veo que, este, no, pues, en Veracruz está, estoy aquí, pero no, sí, es lo mismo. Sí, es, no, no tenemos un buen sistema de salud. Eso es un hecho. Este, no, no se tromboliza como se debiera, pero es por falta de hacer equipo y de tener los medios. A nosotros no nos va a tocar, este, tomar la decisión si se hace o no, pero sí debemos de tener el conocimiento de que existe, como se hace, que, ¿no? A lo mejor no, este, no, no lo voy a hacer yo, pero sí tener el conocimiento. Y, este, las tomografías, si en cuanto tengamos un paciente, lo estoy checando y ya sabemos que estamos sospechando lo que puede tener, nos vamos a ir adelantando para que se vaya anticipando los tiempos, ¿no? De la tomografía, de la consulta con el, con el neurólogo, neurocirujano. Y las tomografías son simples, o sea, son simples porque son, se tienen que hacer rápido. Entonces, si, 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 si nos entra un paciente, a veces se tarda más en admisión dando los datos, el familiar, que es lo que nosotros tendríamos que hacer. No nos toca a nosotros ni ponerle la heparina de bajo peso molecular, ni tampoco decidir si le pongo esto, si le pongo el otro. Pero lo debemos de saber para los cuidados. Entonces, cuando yo, cuando a mí me toque un paciente y lo tenga que cuidar, sé que tengo que ver las signos vitales, la presión, la glucosa, la oxigenación, que saber cómo están los electrolitos, si se le hizo tomografía o no, no si se trombolizó o no. Eso le tocará al especialista, ni a nosotros que somos intensivistas nos toca. Le toca al neurólogo y al neurocirujano, pero debemos de tener, si lo tenemos y lo, y se va a hacer, tener, bueno, que me toca a mí de respaldo, tengo una buena terapia intensiva, tengo el personal capacitado, tengo tomografía 24 horas, quien la interprete, o sea, todo eso, si podemos participar, no en tomar la decisión, pero es importante que sepan que hay opciones en caso de que se presenten, que hay tratamientos, cuáles son, no lo voy a hacer yo, ni yo lo hago, o sea, ni yo lo voy a tomar, pero sí sé que hay y que existe y lo tenemos aquí, tenemos tomografía y tenemos el monitoreo y tenemos todo eso. Cómo se usa, ya lo van a ver en las otras clases, todo ese monitoreo, pero ya tiene, como en qué caso. La va a ser. Muy bien, doctora. Así es. Muchísimas, muchísimas gracias. No, de que, saludos a todos. Muy bien, los felicito. Gracias, doctora. Saludos. Gracias. Muy bien, en este momento, tienen en el chat de preguntas y respuestas. La, el enlace para que puedan acceder a la evaluación del día de mañana. Y en este momento, maestro Sebastián, si me apoya en, permítame. Permítame, déjeme. Este, en compartir la, el código QR de la evaluación. Sí, claro, con mucho gusto. Sí, lo puedes ver. Sí, lo puedes ver. Se ve únicamente la pantalla. Ya, eh, todavía no aparece el código QR. Ok. Dame un momento. Ahora sí, vamos a compartir el código QR de la, de la evaluación de la sesión número 17, es la que estamos viendo en pantalla. Ok, eh, agregándole a esto, en lo que se está compartiendo el código QR, referente a la actividad de logro correspondiente al módulo 3, les comento, ya tenemos las actividades, son tres opciones, les vamos a pasar por los grupos de WhatsApp. Pueden elegir, ya saben, les damos apertura, que ustedes elijan la actividad con la que se sientan mejor y con la, de acuerdo a sus habilidades y a sus capacidades, pues con la que crean que van a, a tener un mejor desempeño. Vale, este, se las vamos a mandar por WhatsApp. La verdad, creo que son muy sencillas, simplemente, eh, la idea es para reforzar el conocimiento y que estas actividades de logro les sirvan, que sean útiles para su lugar de trabajo. No sé si haya alguna otra indicación, maestros. De mi parte, ninguna, maestra. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Mañana, mañana, muy bien. Maestro Sebastián, creo que, no sé si tenga alguna. No, únicamente para, para darles a conocer que el día viernes daremos el tema de código stroke, este, en punto de las 3 con 30, y este, vamos a retomar muchos temas basales, este, que dio la, 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 la. Doctora, entonces, para que por ahí demos un repaso, pero adicional, vamos a retomarlos únicamente, sale para que estemos puntuales y que estemos más de 30, por lo menos 30 asistentes. Hoy estuvo muy bajo el índice de asistencia, entonces, este, para que por ahí estemos presentes. Tardemos de hacer el esfuerzo. Muy bien, nuestro, gracias, ya tienen en el grupo de, en sus grupos de WhatsApp, las actividades de logro, que era lo que les comentaba, cualquier duda, pues ya saben que estamos a sus órdenes. Que pasen una excelente tarde y éxito en su examen. Nos vemos el viernes, hasta luego. Adiós, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.